Música Guardia Urbana, diga Policía Municipal Sí, dígame Buenas tardes Buenas tardes Mire, le llamo el nombre de ETA Hipercordia Meridiana va a explotar a las 3 y media Sobre todo que salga la gente a los aparcamientos ¿Las? A las 3 y media a 4 menos 20 ¿A las 3 y media? 4 menos 20 Que salga todo el mundo Y sobre todo del aparcamiento Que no se mueva un coche Buenas tardes Pues yo soy María Y tengo 16 años Y vivo en San Sebastián Y soy la subdirectora de este periódico De Analyst Y bueno, este proyecto surgió el año pasado Lo que pasa es que a la dirección de nuestro colegio no le parecía un tema apropiado para llevarlo No sé si porque éramos más jóvenes o realmente no lo sé muy bien por qué Y este año ya hemos podido llevarlo adelante Y bueno, pues el objetivo de todo esto es dar voz a todo aquel que quiera aportar algo Y nos gustaría que este reportaje fuera lo más objetivo posible Por eso queremos entrevistar a la gente de todo tipo con diferentes puntos de vista sobre el mismo tema Y porque al final toda la información que recibimos Ya sea de nuestros padres o de amigos o de periódicos o de la televisión Todo es de forma subjetiva Entonces todos al final te van a contar lo que ellos te quieren contar Y a nosotros nos gustaría escuchar a todo el mundo Para luego sacar a nosotros nuestras propias conclusiones Porque somos una generación que realmente no hemos vivido en carne y hueso todo esto Y al final sabemos lo que sabemos por lo que nos han contado Entonces queremos escuchar a todo el mundo que quiera contarnos algo Bueno, yo soy John Phillips Soy el director de este colegio St. Patrick's English School, Colegio Inglés San Patricio Y he sido invitado para participar en esta grabación No voy a emitir ninguna opinión respecto al contenido de este reportaje Me parecería muy arriesgado por mi parte hacerlo en el puesto que ocupo Pero bueno, ciertamente los alumnos que hablan al principio del reportaje Hacen mención de una cuestión que ocurrió el año pasado Solicitaron el permiso del centro a hacer este mismo reportaje Eran alumnos de cuarto de ESO Alumnos de 15 o 16 años Alumnos que se estaban iniciando en esos momentos en el mundo del periodismo Entonces la decisión de la dirección del colegio fue de negar esa solicitud Este año, contando ya con más experiencia Contando además con un año más de madurez Hemos decidido dar el visto bueno al reportaje Entendemos que quizás desconozcan realmente lo que ha pasado Yo vivo en San Sebastián desde el año 80 He visto muchas cosas No tan de cerca como otras personas de esta sociedad Pero bueno, he sido testigo de cómo han ido evolucionando las cosas Y desde luego conozco a gente que ha estado muy tocado Por lo que ha pasado en esta sociedad En este país, en esta comunidad Ha sido principalmente desde mi punto de vista Un problema de derechos humanos Pero bueno, ante quizás cierto desconocimiento Por parte de esta nueva generación de personas Que no han vivido tan de cerca Hemos querido darles la oportunidad A hacer una labor de investigación Y en ese sentido yo creo que tiene gran validez este reportaje Ellos mismos han aprendido sobre su propia historia La historia que han vivido sus familias Sus padres, sus abuelos Entonces, eso es el fin de este reportaje Investigar Y hablar Y conocer Conocer diferentes puntos de vista Y quizás sacar conclusiones Después de todo este trabajo tan bien llevado ¿Qué es la cultura de la violencia? ETA durante muchos años, más de 40 No solo ha estado presente en la sociedad Ha causado casi mil víctimas Sino que ha contribuido Ha creado una subcultura de la violencia Que ahora mismo hay que desactividad Yo creo que es muy importante Crear una cultura de paz Hablamos mucho de paz y convivencia Pero quizás se nos olvida lo de cultura de paz Una sociedad como esta En que el grado más grande de intolerancia Es en amiquilar Matar al que no piensa como tú Se han ido inquistando y creando Pues una ética Que yo creo que ahora mismo hay que cambiar Si inicio desde mi historia El origen de mi historia Yo mi juventud fui de ETA También Luego participé en un partido Que era ella Euskadi-Cosquerra Y convergió Euskadi-Cosquerra Con el Partido Socialista Bien Yo como he dicho En la época del franquismo Fui miembro de ETA Y después en mi evolución Pues he seguido un proceso De estos partidos Y Gesto por la Paz Fue el movimiento Que me hizo reflexionar De que había que hacer algo En contra de ese terrorismo Que en algún momento determinado Yo apoyé o participé Sobre esta queda un mal recuerdo Queda mucho dolor Familias que han sufrido mucho Y una sociedad que ha sido machacada Por casi cuatro décadas De terrorismo Y queda un reducto Muy pequeño Quedan muy pocos militantes Afortunadamente quedan muy pocos militantes en ETA Bueno, ETA sigue existiendo No han entregado las armas Y siguen existiendo En ese sentido Es todavía un paso que habrá que dar Y creo que es un paso indispensable Para que las heridas Empiecen a cicatrizar Muchas de ellas quizá no cicatricen nunca Pero sí para que podamos seguir avanzando Y para que de verdad Haya garantías de no repetición Y ese marco de paz sea estable No hay ni circunstancias sociales Ni operativas Para que ETA vuelva a actuar Si somos los primeros en España En materia económica Si tenemos los mejores índices económicos Imagínate lo que hubiera podido ser en Euskadi Sin cuatro décadas de terrorismo La imagen que hemos proyectado durante 40 años Tan negativa sobre los vascos No hubiera sido tan negativa Nos ha hecho mucho daño Pero yo creo que estamos siendo capaces de reponernos Ellos al final tienen la imagen de lo que los medios de comunicación Han vendido o han informado Que es lo mismo que nosotros podíamos tener de Belfast Que al final las únicas imágenes que existían Eran las de una manifestación Un atentado, una bomba Y parecía que aquí salías a la calle Y te ibas a encontrar con una manifestación A día de hoy todavía queda de ETA bastante Quedan todos sus arsenales Quedan miembros Y quedan muchos simpatizantes Todavía A pesar de lo que se dice ETA puede estar vencida policialmente Pero está latente En cualquier momento Podrían volver a cometer cualquier tipo de atentado Bueno, a día de hoy Yo creo que de ETA Queda mucho y no queda nada Queda mucho una historia Y una trayectoria En la cual han hecho sufrir a mucha gente A mucha, mucha gente Incluso ellos han sufrido Y sus familiares O su gente cercana Entonces De ETA queda mucho Y sobre todo queda la historia Y todos los daños perpetrados Pero de cara al futuro Yo creo que Aparte de que están Totalmente Digamos arrinconados Arrinconados Incluso por la sociedad actualmente Falta que den el paso definitivo Que es el de la disolución Y entrega de armas Lo de la entrega de armas Lo digo Es un poco más simbólico Porque las armas Si no hay voluntad De utilizar Pues que haya armas o no Además Me imagino que esas armas Están en los hulos que están Estarán obsoletas ya Pero bueno Es un acto simbólico Pero sobre todo La decisión definitiva De su disolución Es lo que le queda a ETA Bueno Ayer El otro día leí Que había habido 3.300 personas Que han vivido con escoltas Amenazados por ETA O que han estado En las listas Que ETA tenía como objetivos Con respecto a su vida Yo soy uno de esos 3.000 He estado No sé si son 12 O en torno a 12 14 años Viviendo con escoltas Durante mucho tiempo Gente Tenía miedo De venir a visitarnos A Euskadi Porque pensábamos Que aquí estábamos A tiro limpio En las calles Y eso son cosas Que ya no volverán Han pasado Y ya no volverán En esto no hay marcha atrás Pero ahora mismo Las encuestas Yo he estado leyendo Encuestas últimamente Y el independentismo En Euskadi Va para abajo O sea, es decir Está perdiendo Sus, no sé Lo que he leído yo Al menos No sé si sea verdad Porque no todo lo que aparece En prensa Es creíble Pero sí que Apuntaban a que Las ideas O la mentalidad De independentismo En Euskadi Pues como que había bajado Que no había mucha gente Que defendía El independentismo Ahora mismo Porque yo creo Que los ciudadanos De Euskadi Están un poco hartos Hartos de todo Lo que hemos vivido Y entonces Entienden como Como Bajo mi punto de vista Al menos Como reivindicaciones O como Ideas políticas Viejas Cuando Diríamos que Empezamos a salir Un poco de la anestesia Y a A juntarnos Pues en Un gesto por la paz Hizo un llamamiento A la sociedad civil Nosotros cuando Cuando yo entré En la institución Del Ararteco Con Marquiegui Ese mismo año Secuestraron Al Daya Pero al poco tiempo Ortega El Ara Y es cuando la gente Se empezó a poner El lazo azul Pues el mundo De ETA No admitía Ni siquiera Esas manifestaciones Diríamos de compasión De apoyo De rechazo A su postura Pero que eran Posturas ciudadanas Yo me acuerdo Una vecina mía Que me dijo Merche Me lo he tenido que quitar Digo pues Pues Ella Vivíamos entonces Muy cerca de Begoña Hay unas Las calzadas Que se llama Y un día Le paró uno Y le dijo Quien lleva el lazo azul Se suele caer Por las escaleras La primera vez Que se lo dijo No se asustó Pero cuando La semana siguiente Le dijo Que seguía llevando El lazo azul Y que se atuvieran Las consecuencias Pues me vino Casi llorando Diciendo que Que no podía Que tenía el marido enfermo Han entrado A trapo A lo personal Yo recuerdo Cosas terribles Por ejemplo Creo que lo digo bien En Arrasate Un concejal Que era del PP Que tenía una tienda De caramelos Y periódicos Trece tiros ¿Por qué era concejal? En Euskadi Creo que había Contabilizados Como 22.000 Militantes de ETA En todos estos años Segunda Los datos del Ministerio del Interior Es un montón Es decir Que hay gente que dice Que no ha habido ningún conflicto aquí Creo que algo ha habido ETA era terrorismo Puro y duro Una minoría Que quería imponer Sus ideas políticas No con la palabra No con el voto Sino con la violencia La sociedad vasca Sin embargo Yo creo que no es consciente De todo eso Y además Quizás Lo que intenta Es olvidarlo Quizás Como hizo la sociedad alemana Son situaciones Tan terribles Son tales cicatrices Las que se generan Que la gente Lo que quiere es meterse en la cama Levantarse al día siguiente Y decir Aquí no ha pasado nada Y ahora Vivimos con normalidad Bueno Yo eso También soy optimista Creo que tenemos que aportar Desde la política Soluciones Y no acentuar los conflictos Y no acentuar los conflictos Pero en parte Sí demando Y creo que La sociedad española y vasca Fue solidaria En ciertos momentos Pero no ha habido Un reconocimiento real A esas 3.300 personas Que dice ahora El gobierno vasco Estuvimos aquí En primera línea De compromiso político Y de batalla Bueno Es una buena pregunta ¿Por qué no se os enseña? Bueno Yo creo que El enseñar Bueno La historia La tenemos que aprender Pero esta es una historia reciente Que todavía no está acabada Y entonces Depende De qué entorno Hayas nacido Hayas vivido De qué entorno familiar Incluso de amistad Hayas tenido Pues puedes tener Más conocimiento De estos temas Como puedes tener Conocimiento De temas deportivos ¿No? Uno es de la real Aquí en Guipúzcoa Porque el ambiente es aquel Pero este Estos hechos Tan graves Que han acaecido Aquí en Euskadi Bueno En Euskadi Y en el resto de España Quiero decir que ETA ha actuado No solo en Euskadi ETA es de Euskadi Es vasco Es una organización vasca Pero ha actuado En toda España Entonces A los jóvenes A los jóvenes Es verdad Que de alguna manera No se ha hablado mucho Porque era un tema Muy doloroso Bueno ETA no Ha sido un tema Muy doloroso Y sigue siendo Durante mucho tiempo Hemos hablado Con mucha naturalidad De lo que pasaba En Colombia En El Salvador En Sáhara Incluso en Irlanda Pero no nos atrevíamos O no queríamos O nos daba una mezcla De miedo Pereza Pudor Hablar de lo que estaba pasando Delante de nuestras narices La pregunta tiene todo el sentido del mundo Y debe ser hecha con autocrítica ¿Cómo es posible que hayamos estado Tantos años Sin que nuestro sistema educativo Se haya atrevido A debatir en las aulas Lo que estaba pasando Delante de nuestras narices? Bueno Mira yo particularmente Soy una víctima del terrorismo Que junto a otras víctimas del terrorismo Participo ya desde hace varios años Aproximadamente cuatro En un programa que hoy en día se llama A día a día Por el cual vamos a distintos centros educativos De Euskadi A testimoniar Nuestra situación En nuestra condición de víctimas El esfuerzo por salir del odio Del rencor Y en favor de la convivencia Es decir Afortunadamente Hoy ya hay varios miles De escolares vascos Que han escuchado Dentro de su liceo Y castor al instituto A una víctima del terrorismo Y eso es un valor en sí mismo Tenéis que ser Informados por lo menos Y que conozcáis Lo que verdaderamente ha pasado Para que esto no vuelva a ocurrir ¿Por qué? Pues quizás sea Pues por no querer enseñar las vergüenzas Es un poco Como se suele decir Sobre el tema de Alemania Alemania llegó el momento En que ha sido capaz De enseñar sus propias vergüenzas Con el tema del nazismo Y bueno Yo creo que Hombre Hay una parte interesada De que esto no se cuente Pero yo creo que en este momento La mayoría de la gente Está concienciada De que debéis de saber Lo que ha pasado En esta tierra Bueno Yo creo que los jóvenes Se enseña otra realidad distinta Yo creo que desde Desde el Estado Y desde quien ha padecido Más directamente El terror de ETA Que son las víctimas Quieren enseñar En las aulas Y en la sociedad Lo que ha pasado realmente Yo creo que sería bueno Que se viese Pues lo que ha pasado realmente Por una parte Y por la otra Por los que han asesinado Y por los que han sido víctimas Y han sido víctimas de él La democracia Por un lado La tenemos que hacer Pero por otro lado También se aprende Se aprende a conciliar A hablar A discutir Pero No es cosa de un día ¿No? Al fin y al cabo En mi época El sistema era autoritario No era posible hablar Con los profesores ¿No? O sea Era un sistema jerárquico Total Ha sido difícil Creo yo ¿No? Sobre todo cuando En todos los E3 De la sociedad Y en la enseñanza También Pues ha habido Posturas tan diferentes Todos tenemos una responsabilidad Independientemente De lo que se enseñan En las escuelas O de lo que hablemos Los políticos Todos tenemos una responsabilidad Con la verdad Todos tenemos una responsabilidad Para que no suceda Lo que nos ha sucedido A nosotros Que no le suceda A nuestros hijos Considero que se tiene que hablar Se tiene que hablar Y se tiene que Que generar una cultura de paz Una cultura de paz Con mensajes Que sean pedagógicos Educativos De tolerancia De respeto Hacia la persona Que piensa diferente que tú Y desde luego Siempre desde Desde una sensibilidad Especial Y delicada Porque son temas delicados Y cuando te diriges A una persona que sufre Hay que dirigirse Hacia ella Con ternura Con Mucha Con mucho cariño Y sobre todo En ningún momento Faltarle al respeto Eso es muy importante Hay que escuchar Y no juzgar Porque yo creo que Lo importante es saber Diferenciar Que los sentimientos Los sentimientos No son Ni legales Ni ilegales Es cierto que hay sentimientos Que pueden generar Muchos efectos negativos Y eso es lo que hay que enseñar Eso es lo que hay que diferenciar Y a la persona Que tiene sentimientos negativos Hay que hacerle ver Pero que ella lo vea Que eso que ella siente Le genera un mal Eso es importante Gracias a este programa Se puede dar a conocer A todos los estudiantes Desde las edades más tempranas A que el terrorismo A que la violencia Es algo malísimo Que jamás hay que emplear El terrorismo Para conseguir ningún tipo de fin Y mucho menos Lo que hay que admitir Ni se puede consentir Es que el terrorismo Nos enseñe Y se diga Que jamás se puede Arrebatar Lo más importante Que es para las personas Es el derecho a la vida El derecho a la vida Tiene que estar siempre presente Y jamás Nadie Podría Puede Puede arrebatarlo Aquí Tengo que decir Que la única fuerza En un estado de derecho Como es España La única fuerza Que se puede aplicar Es la fuerza de la palabra El que quiera conseguir Sus metas Hay medios más que suficientes Para poder lograrlo Jamás Con el tiro en la boca Jamás con la imposición Pues Estaría Estaría bien Saber un poco El inmediato Pasado que tenemos A nosotros Te puedo decir de verdad Que nos pasó lo mismo Con la guerra civil O sea Yo Yo soy de la posguerra Y la verdad es que La guerra civil Fue como algo Que no se tocaba del todo Probablemente Quienes tocaron La guerra civil Fue en casa Aquellos que La quisieron mantener viva En mi casa Eso No existió No No fue algo Que estuvo presente Durante mi infancia Entonces Eso sí que Es A lo mejor Es un problema De Del Del Mismo Programa De la enseñanza El no Saber transmitir Lo que de importante Tiene el inmediato Pasado Pues no lo sé Porque para mí El uso de la violencia Es en cualquier caso Absolutamente injustificable Supongo que cuando Que cuando tienes Un objetivo político Que Que defiendes Con pasión Y que en un momento Determinado Consideras que Democráticamente No vas a No vas a conseguir Tu objetivo Pues te autoconvences De que la única vía Es la de La de la violencia Pero yo creo que eso Es un fracaso No solo político Sino también ético Yo creo que Hay una cosa Parecida La inteligencia Si es que la vía Desapareció Pero en su totalidad Y quedó Pues Los mamporreros Digamos Los que estaban Para romper Luego jamás Nunca han sabido Cómo solucionar esto Porque O no hemos sabido Me incluyo Al final Yo creo que Se ha demostrado Que ha sido Totalmente Totalmente absurdo Toda esta Toda esta lucha Que han tenido Y ellos al final Pues se han dado cuenta De que no No tiene una justificación Es a la inversa Justificas Tus acciones Violentas Con la política Una vez que estás Inmerso ya En esa Al menos Desde mi punto de vista Y bueno Y Los que hemos entrado Ahí con edades Pues 18 19 años 20 años Que de la vida Pues No sabes nada Todavía Y de la muerte Pues fíjate Todavía no sabes nada Hay una parte De la sociedad vasca Que cree Que si a mí Me hubieran pegado Un tiro O me hubieran puesto Una bomba Como ya lo intentaron Hubiera estado bien Y hubiera tenido justificación Hay una parte En esta sociedad Que cree Que la violencia Del terrorismo Tiene justificación Y por eso Tenemos que acabar Con esa cultura De la violencia Y por eso Tenemos que hacer Una apología De la libertad Apología De la democracia Tenemos que pasar De la apología Del terrorismo A la apología De la libertad Ese es el gran reto Que nos queda Ahora como sociedad Que cada vez Queden menos radicales Que cada vez Queden menos intolerantes Que cada vez Queden menos gente Que cree que asesinar Está bien Eso es lo que nos queda Pero Eta se acabó Eta está derrotada Afortunadamente Pero yo creo Que eso es un valor Al fin y al cabo La discrepancia Tiene que existir Pero tú Eres mi adversario No mi enemigo No un enemigo Al que tengo que aniquilar Como ha pasado aquí Y pues eso Es una frase que Hay quien atribuye A Gandhi Y otros a Luther King De que lo malo De estos tiempos Es el silencio De la buena gente Y ese también Ha durado mucho Pero bueno Pues también se acabó El tema está en la guerra De legitimidades Es decir Si Eta ha funcionado Durante muchos años Ha sido porque Se sentía legitimada Por una parte De la población Importante En tiempos del franquismo Difícil de medir Pero muy importante Y posteriormente Pues por Vista las elecciones Que había un sector Muy importante De la población Que no era crítica Con el tema De la violencia Entonces No hay violencia Sin una Legitimidad Detrás Grande Pequeña Mediana ¿Qué puede mover A una persona A despojar De cualquier Vestigio humano A otra Y verla Como un Simple objetivo militar Como alguien Al que hay que asesinar Esa pregunta Precisamente Yo se la planteé A un preso de ETA Con el que tuve La ocasión De entrevistarme En el primer encuentro Restaurativo Y En resumen Yo creo que hay Una cosificación Es decir Hay un proceso De adoctrinamiento Por el cual Se transforma A las personas En objetivos militares Y por tanto Una de las perversiones Que tiene la violencia Es precisamente A la deshumanización No vemos A las personas Como tales Las vemos Como objetivos militares Y por tanto Dentro de esa filosofía De que el fin Justifica los medios Ponemos por delante Ideas o proyectos Antes que personas Eso es Éticamente perverso Y Estamos pagando Las consecuencias De todo eso Pero A mi es un tema Que siempre me ha fascinado ¿Qué pasa por la mente De una persona Para ser capaz De asesinar A otra? ¿Qué pasa Para que tú seas capaz El asesino de mi padre Listas de conmigo De conmigo contra mí Y sobre todo Ese proceso De cosificación De deshumanizar? O sea Debemos recuperar Una de las tareas pendientes De todo esto Es que debemos recuperar La condición humana De las personas Por supuesto De las víctimas También de los victimarios Pero eso es uno Pero eso es uno De los efectos Más perversos Que ha tenido La violencia La cosificación De las personas Pues porque no hay Porque no tienen argumentos Para 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 de alguna forma Defender Lo que ellos quieren defender Con la palabra Es algo que yo Nunca he entendido Yo Yo siempre digo Yo desde el momento En que mi hermano Decidió refugiarse En el sur de Francia Nunca entendí Ni posteriormente Cuando lo secuestraron Incluso los años Que estuvo desaparecido 12 años Que estuvo desaparecido Nunca entendí Cómo se pueden matar Por una idea Por un proyecto De estado Por un proyecto De un pueblo libre Nunca Nunca entendí Considero que existen Cauces Cauces legales Que son los que hay que respetar Eso sí Cuando el cauce legal No respeta Mis derechos Mis derechos de verdad Mis derechos de justicia Mis derechos de reparación Mis derechos de garantías De no repetición Entonces me tengo que rebelar Y yo siempre digo Yo siempre apuesto Por una resistencia pacífica Cuando algo está mal Hay que mejorarlo Pero para eso existen Unos cauces legales Y si el cauce legal Que existe No es el adecuado Pues hay que buscar Otros cauces A nivel internacional Etcétera Tiene que ver Con Qué jerarquía De valores Ponemos En nuestra vida Y hay veces Y hay veces que Se pone La ideología El valor de la ideología O el valor de un proyecto O de una idea Por encima del valor De la dignidad humana Esa es la causa Que lleva A que alguien pueda Justificar la violencia Es decir Considerar que una idea Tiene un valor superior Al valor de la persona Por eso El concepto de dignidad humana Que es la base De los derechos humanos Es tan importante En educación Para la paz Y para la convivencia Y educación Para la vida ¿Qué es lo que Debemos saber? Que nunca Ninguna causa política Ningún proyecto político Ninguna idea política Puede situarse Por encima Del valor De la dignidad humana Y de la vida Y de la persona Como si fueran Un valor absoluto Los derechos humanos Tienen un valor absoluto La ideología no Bueno Ha sido una obediencia ciega En muchos casos En otros Puede ser que Que bueno Pues tengas un cierto Un cierto convencimiento Ideológico Que te lleve A pegar ese salto Cualitativo Pero Yo creo que Sobre todo En las fases Finales de ETA En los años 90 y 2000 Es un Los jóvenes De ETA Los militantes De ETA Que se Incorporaban A ETA En esas fechas Del 90 y tantos Hasta el final Se trata de gente Mucho más Más Desideologizada Y más Impulsada Por La sigla La simbología De ETA Y su Atractivo Vamos a decir Desde el punto de vista De ser Un pequeño Héroe Pero No De alguna manera No tienen Una ideología No estaban Imbuidos De ideología Era Meterse Dentro de una Estructura Militar Que les atraía Más o menos Nunca en ningún caso Justificar la violencia Y el problema Es que se ha intentado Buscar causas políticas Permanentemente Para justificarlas Y en eso Una parte de la sociedad Es culpable Y no es capaz De asumir En un sistema educativo Público Común Concertado El que estos temas Aborden Y me parece un error Hubo un grupo de personas Que dijeron Que ellos no querían Ir por ese camino Y siguieron matando Yo creo que Ese fue O sea Aquí no ha habido Dos partes De la ciudadanía Que se han enfrentado Unos con otros Sino que Ha habido un grupo De personas Un grupo muy reducido De personas Que siguieron Manteniendo la violencia La utilización De la violencia Pues para Para obtener Unos beneficios políticos En este caso Ellos siempre hablan O hablaban En nombre de la sociedad vasca En nombre del pueblo vasco Que todo lo que hacían Era en nombre del pueblo vasco Cuando el pueblo vasco Yo creo que Por activa y por pasiva Pidió Y Y Y Reivindicó Y Y Les Les invitó A que dejasen las armas Y porque Por ese camino Pues no No hay nada No hay nada Que hacer Pues Porque hubo un sector De ETA Importante de ETA Que no quiso Que tuvo su debate interno Y que no quiso Reconocer eso Como El Punto final Y Lo que Después de la amnistía Se fue desarrollando Políticamente No se quiso reconocer Ni la constitución Ni el estatuto Ni el estatuto De autonomía Que Son El marco En el que De alguna manera Se ha Construido El país Que tenemos Ahora mismo Y que vosotros Conocéis Y no habéis Conocido nada Antes Pero antes No había nada De lo que Ahora mismo Tenemos Yo creo Que La ley De amnistía Del año 77 No es una buena ley Es una ley Que conviene Revisar Y considero Que al no ser Una ley Justa Humana Y bien tratada Considero Que no Fue debido A esa carencia Que posee Esas leyes Que ETA Siguiera Otro camino Una de las mayores mentiras Que hay sobre ETA Es que ETA Nació como grupo Antifranquista Es verdad Que nació Durante el franquismo Y es verdad Que atentó También durante el franquismo Pero si uno Ve la historia de ETA Es a partir De la aprobación De la constitución Del 78 Cuando realmente Comienza a Cometer Asesinatos Masivos Creo que fue En el año 81 Que hubo casi Cien asesinatos No sé si faltaron dos Es decir Hubo mucho más Asesinatos Y mucho más terrorismo Después De que se acabó El franquismo Que durante el franquismo ETA no era una organización Meramente antifranquista Y por lo tanto El que se aprobara Una constitución democrática Pues para ETA No era suficiente En absoluto Es decir No tenía Ese no era su objetivo Y por lo tanto Pues no lo aceptó Y al revés Fue cuando Aprovechándose Además de las libertades Que empezaba a haber En España Pues explotándolas a su favor Pues comenzó a aumentar La escalada terrorista Y bueno El de ahora Pues mucho más doloroso Porque ha habido La mayor parte de las víctimas Son del posfranquismo Es decir La violencia más Irracional Más cruel de ETA Es Es posfranquista Paradójicamente Es curioso Porque ETA asesinó Mucho más en democracia Que en dictadura ETA fue mucho más cruel En democracia Que con el dictador franco El germen de ETA Aunque fuera en aquellos años Era un germen totalitario Como lo hemos visto Por desgracia El otro día Por releyendo cosas Una profesora Recordaba que Bueno Pues en el año 75 Los que tenemos mi edad Mucha gente Desde los movimientos sociales Políticos Sindicatos no había Pero lo que pudiera haber En la clandestinidad Nos movilizamos Y yo creo que con razón Contra La ejecución De Chiquillo Taegui Que fue Franco se murió Al mes siguiente Pero firmó Dos sentencias de muerte La falta de garantías En los juicios Todo eso Pero claro Nadie nos acordamos Decía esta mujer De que ese año ETA asesinó A 16 personas Nadie nos acordamos De sus nombres O sea Después Fue más Fue mucho más virulenta Porque La mayoría de los asesinatos Han sido en democracia Pues porque Querían otro proyecto En el que no había Discusión De tú a tú Sino de imposición Bueno La amnistía general Como tú lo has dicho Dio fin A una ETA A unos sectores de ETA En la cual Pertenecía yo En aquel momento La época del franquismo Del postfranquismo Entonces De alguna manera Si dio A unas ramas de ETA Se disolvió Bueno Fue una amnistía Que fue más amnistía Para el franquismo Que para los Antifranquistas Es decir Que estaba más pensada Aunque se vendió Como que era Para la gente Que estábamos Yo estaba en la cárcel Entonces Pero realmente A efectos prácticos Lo que hizo fue Impedir Responsabilidades A mucha gente Mucho franquista Que había ejercido Su particular violencia Contra la población Y no se pudo Plantear ningún tipo De juicio Ni de exigencia De responsabilidades Esa gente En virtud de la amnistía Continuó trabajando En la democracia Creo que la contaminaron En buena medida Muchos de los jefes Policiales De la época Y jueces Venían del franquismo No hubo una depuración Y se siguieron cometiendo Atropelías Por parte De Lo que quedó De ETA Entonces En parte Pues las raíces Eran Que no se aceptaba Que efectivamente Había una transición Que había una amnistía Que había una llegada A la democracia Y se siguió funcionando Como si nada Hubiera ocurrido Y se cometieron Luego estupideces Y errores Como el del GAL Y algunas cosas más Que acabaron De enrarecer El asunto Vamos a ver Yo creo En primer lugar Si se me permite Creo Que el terrorismo de estado Tiene un plus De perversión Que no tiene El terrorismo de ETA Y es precisamente Que es organizado Por los aparatos del estado Por las personas Que teóricamente Deben estar al servicio De la democracia Bueno Me preocupa Que yo por ejemplo No soy considerada Víctima del terrorismo El ministerio Del interior español A mi no me considera Víctima del terrorismo Y creo Que las instituciones vascas Me deberían de proteger Creo que debería De Debería de existir Una ley Una ley vasca De reconocimiento Y protección A las víctimas Del terrorismo En la que Deje claramente Constancia Que yo Junto con otras Muchas personas Somos víctimas Del terrorismo Que han sido años De una confusión Muy grande Social Muy grande En todos los sentidos Que estaban Todos los valores Como intercambiados De tal modo Que era Verdaderamente Duro Asistir Vivir muy cerca De De eso O sea Que nuestra profesión También Nos ha Bueno Nos ha hecho vivir Años muy Muy duros Muy potentes Y Muy interesantes Pero La verdad es que No se pueden comparar Con Con nada O sea Tener la guerra La guerrita Esa que digo yo En casa Esa en tu patio En el patio De tu casa Que estás tú Asistiendo A todo lo que ocurre De una forma En primera fila Pues ha sido La verdad es que Muy duro El GAL Ha sido otro terrorismo Con una dimensión menor Pero En cada uno De sus 27 o 28 asesinatos De igual gravedad A cualquier otro Y lo cierto es que La realidad del GAL Desde el punto de vista Penal y penitenciario Ha tenido un tratamiento Totalmente diferente Al que tuvo Al que ha tenido Beta Se investigó bastante No se llegó hasta el final Seguramente Eso en España Es común Es decir Nunca se llega hasta el final De nada Todo se deja medio camino Por conveniencias políticas Es evidente que era Un terrorismo dirigido Desde el Estado Desde el gobierno Y que desde luego Tenía que haber habido Mucha más depuración De responsabilidades políticas De las que hubo Totalmente de acuerdo El GAL Lo que hizo fue Prolongar la vida de tal Lo del GAL A mí particularmente Me pareció más grave En el sentido De que era una violencia Del Estado Entonces eso A la hora Del didactismo Que tiene que hacer Una institución De decir Somos éticamente superiores La democracia es el camino Que estuviera eso Impulsado desde el poder Yo creo que agravó Y yo creo particularmente Que dio pie A que mucha gente Continuara con el tema De la violencia Porque decía Bueno si esto es la democracia Esto es el diálogo Pues que venga Dios Si lo vea La violencia del GAL Ha sido juzgada En cuanto se juzga En cuanto Hay una sentencia Desde luego Nunca todo el mundo Está a gusto Con ninguna de las sentencias Porque para unos es favorable Y para otros no Yo entiendo Que ha sido juzgado Puede que no se haya resuelto Del todo Pero cuando se En este discurso Que se oye mucho Mucho Cuando se habla de ETA Se habla de los GAL Para contraponer Hay que tener en cuenta Que ni una de las dos Violencias Son justificados Bajo ni un concepto Pero hay que tener en cuenta Que desde hace Veintipico años El GAL Dejó de existir Y ETA Todavía Hasta el año 2011 Actuaba Y hoy todavía Sigue existiendo Entonces No son comparables No son comparables Y desde luego Yo defiendo Que hay que hacer justicia En todos los casos Hay familias De los GAL Que todavía Están luchando Un poco Para que incluso Se les llegue a reconocer Como víctimas Del terrorismo Evidentemente Yo creo Que el terrorismo De los GAL No ha sido juzgado Con la misma firmeza Que el terrorismo De ETA Primero Porque hay Pocas personas Que han sido juzgadas Y en algunos casos Escandalosamente Puestas en libertad A muy poco tiempo Y si hablas Con una víctima Del terrorismo De los GAL Te dirá Que se sienten Injustificadamente Tratados Con relación A las víctimas Del terrorismo Yo creo Precisamente Que tendríamos Que ser las víctimas Del terrorismo De grupos afines Las que con más énfasis Reclamáramos Que verdad Justicia y memoria Son también Para las víctimas Del GAL Yo creo Que los jueces Han actuado Y se les ha condenado Es tan condenable Lo que ha hecho Del GAL Como lo que ha hecho La banda criminaleta Todo lo que estaba ocurriendo Ha sido también Utilizado políticamente Por De alguna manera Por Por los políticos En activo En ese momento Y por ejemplo Conseguir Que se Hiciera Que se firmara Un pacto Antiterrorista Que fue En el 89 El primer pacto Antiterrorista Entre todas Las fuerzas políticas Pues fue Un Bueno Una Un avance Impresionante Pero estamos hablando Ya de 10 años De terrorismo Brutal Tanto de un lado Como incluso del otro Porque en esos años Fue cuando Hubo Terrorismo de ETA Y terrorismo del GAL Que fueron 3 años Pero que fueron En esos años Fue en esos años Una vez que te metes En esa Vorágine Digamos Ya dejas de pensar Ya Te metes Bueno En ese núcleo Que es tu vida Al final Porque ya no tienes otro Durante Pues muchas dudas Muchos miedos Muchas Porque te estás metiendo En una vida Pero Mi recuerdo Es No sé Es algo tan Son momentos tan acelerados De tu vida Que bueno Es un Un ruido que va tan rápido Que casi casi Te engulle ¿No? Y pasarse por la cabeza Pues no se pasa a gran cosa Después Es lo que has hecho ¿No? Lo que Al principio ETA Tenía como objetivos Pues básicamente A policías A guerras civiles A funcionarios Del estado Durante el franquismo Etcétera Luego amplió El círculo de víctimas A los que llamaban chivatos A los que luego Acursaron también De ser Traficantes de drogas En los años 80 Y la cosa se fue ampliando En realidad Bueno Pues es consecuencia También lógica De la escalada terrorista Es decir Ellos Iban asesinando A más gente La organización No era desarticulada Seguían teniendo Un apoyo social creciente En algunos sitios En algunos casos Y entonces pensaron Bueno Pues que había que llegar Hasta el final ¿Qué era el final? El final es el exterminio Del que no se pliega a ellos ¿No? Entonces es cuando ya Comenzaron a atentar Contra cargos políticos Contra Es decir Jueces Abogados Contra cualquier persona Que hasta entonces Aparentemente había estado Digamos Fuera del objetivo de ETA Digamos que la diana Se amplió Pero la diana existía Desde el principio O sea No hay que creer Que la ETA del final Era más mala O que la del principio Era más buena ¿No? Sencillamente Es la propia lógica Del discurso terrorista De la práctica terrorista La que hace que cada vez Más gente esté en peligro Bueno Ahí hay una ponencia Que llamaban Old Darchen Me parece Que era la socialización Del sufrimiento Ellos Yo creo que con eso Jugaron No sé si bien Pero jugaron Creando acción Represión Y que la gente Fuera entrando Tampoco Tampoco a todo el mundo ¿No? Sino a gente Que querían señalar Primero cosificaban Después decían Algo habrá hecho Entonces vas creando La duda Vas creando Y vas aislando ¿No? La gente La primera Fundamentalmente Eran Pues cuerpos Y fuerzas De seguridad Del estado Pero bueno Pues salían Casi por la puerta De atrás Hay historias Hay que han recogido Los movimientos Las asociaciones De víctimas ¿No? De como los hicieron Un funeral De aquella manera Se van a su pueblo Tienen que salir de casa O sea Durísimas Durísimas ¿No? Entonces Eso es importante Que conozca la gente joven Los escolares ¿No? Porque dicen Que si no se hace bien Luego se vuelve a repetir Yo creo que es importante Y habrá que hacerlo Claro Bueno Han sido Distintas etapas Y se dio cuenta Que bueno Que quería socializar El conflicto Y quería que Que toda la sociedad Sufriera Lo que decían Y es que estaban Sufriendo ellas Lo que quisieron hacer Es de alguna forma Socializar el miedo ¿No? El miedo Al resto de los ciudadanos A que nadie estaba libre De De sufrir un atentado Lo que sí que tengo claro Es que Si ya es un error matar Es todavía Un error mayor Matar a personas Por ejemplo Por expresar su opinión En un medio de comunicación Creo que de todas formas Que eso marcó Un punto de inflexión Porque eso Empujó A una gran parte De la sociedad vasca A darse cuenta De que por ahí No iban las cosas Y de que De esa forma No se iba a conseguir Nada más que causar dolor Pues yo lo atribuyo Sobre todo A su debilidad A la debilidad de ETA Que bueno Claro Al final Era Una pequeña banda Terrorista Contra un estado Poderoso Que inicialmente Estaba aislado Como era España Frente a Europa Pero que con el Paso de los años Consiguió el apoyo De toda Europa El apoyo indiscutible De Francia Que le costó Un poco Varios años Que Francia Colaborara Estrechamente Y Esa evolución En el curso De los años 80 Produjo La verdad Un debilitamiento De ETA Muy fuerte Lo que ven Lo que ven es que Con las fuerzas De seguridad De Estado No pueden Ven que además La sociedad Vásca va evolucionando De un cierto Cobijo social Mayoritario Pasan a un cobijo social No tal mayoritario A mi me hubiera gustado Que todo eso hubiera sido Mucho más breve En el tiempo Y mucho más acentuado Pero bueno Es lo que fue Y creo que cuando En ese momento Son conscientes De ese Menor apoyo social Lo que echan la culpa A las personas Que generan opinión Intelectuales Líderes políticos O líderes De los medios De comunicación Y intentan Atemorizar Y generar Pánico Y terror Para que Las personas Más válidas Desde las ideas Del conocimiento Pues no se No se posicionen Contra ellos Bueno El fanatismo No entiende De generosidad Y el fanatismo No entiende Una sociedad democrática Por eso hubo Que vencer a ETA Y no esperara Que se disolviera O no esperara Que dejara de asesinar ETA Es Por decirlo De alguna manera El grupo armado De una izquierda Berzale Que es más amplia ¿No? O sea Unos son los que actúan Militarmente O violentamente Y otros son los que Han apoyado Ideológicamente Es obvio Que su espiral De atentados Terroristas Ha ido creciendo Y siendo cada vez Más macabra Pero yo creo Que esa es la deriva Lógica de un movimiento Terrorista Que acaba convirtiéndose En un fin en sí mismo Matarse Acaba convirtiendo En un fin en sí mismo Y lógicamente Para que nos hagan más caso Cada vez tenemos Que asesinar a más gente O cometer atentados Más brutales Lo que sí es cierto Es que Tal vez La opinión pública O determinados sectores De la opinión pública No reaccionaron Hasta que Vieron Que les podía tocar También a ellos Porque mientras ETA asesinaba Guardias civiles O policías nacionales Prácticamente nadie En este país Abría la boca Y empezamos a tener Conciencia De que realmente Esto nos podía tocar Cuando empezaron A atacar A políticos A periodistas Etcétera ¿No? Yo creo que La estrategia de ETA De lo que denominó La socialización Del sufrimiento Fue precisamente El comienzo De su cuesta abajo Bueno pues no sé Yo creo que al final Se le fue poniendo En contra Todo el mundo ¿No? Y no le quedó Otro remedio Que amenazar A todo el mundo ¿No? Porque Es que no había nadie A favor de ETA ¿No? Y no es que no hubiera nadie Antes no se le podía criticar Pero luego sí Se le empezó a criticar Y el hecho De que un periodista Sacara simplemente Una crónica Criticando algo de ETA Fíjate que Que no es nada en sí Pues ya para ETA Eso era mucho Porque al final Es una mentalidad dictadora Es una dictadura Entonces aquí Que nadie Abre la boca Igual que pasa dentro de ETA Que nadie abra la boca Porque Le corto la cabeza ¿No? Cuando empiezan a A Asesinar a políticos A periodistas A jueces A personas de la sociedad También la respuesta De los ciudadanos Empieza a cambiar De alguna forma Bueno Gerardo Arín En este tema Pues es el hijo De un industrial Que fue asesinado Por Por los comandos autónomos En el año 1983 Y la razón De digamos Del asesinato De mi padre Pues dijeron Que era un poco Pues por no Por no haber abonado El impuesto revolucionario Ya desde Unos años antes Pues ya habíamos Recibido el impuesto Revolucionario En casa Mi padre Estuvo en Francia Estuvo hablando Con ETA En su momento Y bueno Parece que todo Se aclaró Al año y medio Después Nos tirotearon La puerta De nuestra casa Y Mi padre Volvió a ir a Francia Volvió a hablar Con ETA Por el tema Del impuesto revolucionario Y el 15 de diciembre Del año 83 Pues Pues vinieron Dos personas Más a nuestra casa Y nos comentaron Como que Iban a secuestrar A nuestro padre Y bueno Se lo dio Pues mi padre En ese momento No estaba en casa A la hora Hora y pico Apareció Y se lo llevaron De casa Y pues Sobre la hora Y pico Pues Ya había venido La guardia civil A nuestra casa Porque bueno Había habido Una llamada Por medio Y tal Y bueno En definitiva Apareció justo Donde antiguamente Había tenido Una empresa En Irura Y apareció Con un tiro Nanuca En el maletero De su pueblo Supongo que Que habrá tenido Que tener Porque desde luego Han recaudado Millones y millones O sea En la economía Ha tenido que tener Y Repercusión Además Era Una recaudación Económica Para Para atentar Contra la propia Sociedad De la cual Extraen El dinero Es decir Que es un doble Golpe Duro Lo malo que Tuvo Ya te digo Lo peor No fue Tanto las consecuencias Económicas Como las consecuencias Morales Porque lo que se Acabó imponiendo Era lo que llama La mafia La homertá O sea El silencio El silencio Que al final Es una forma de Cumplicidad El tema del impuesto Revolucionario Es uno de los temas Más oscuros Que entiendo yo Desde mi punto de vista De lo más oscuro Que ha ocurrido aquí Y no hay claridad Porque han sido Amenazados Y extorsionados Infinidad De empresarios Que muchos de ellos Han pagado Ese mal llamado Impuesto revolucionario O sea Lo que es un chantaje Es una extorsión Han pagado Y no han denunciado Entonces no sabemos Pero yo entiendo Yo entiendo Que si no han denunciado Y han participado Y han colaborado Con OTA Con ETA Pagando ese Ese impuesto Ha sido por miedo Bueno Muchos empresarios Han tenido que ir Del País Vasco País Vasco Gracias a Dios Tiene una masa empresarial Muy fuerte Muy potente Pero se ha visto Afectada Pues por la banda terrorista ETA Y grandes fortunas Y empresarios Pues han ido Otros Se han mantenido aquí Y es de agradecer Que la mayoría Se han mantenido aquí Pero se ha debilitado Se miraba por otro lado Incluso Hay quien Bueno Estoy convencida De que Ha habido Extorsionados Por el impuesto revolucionario Que llegaron a conseguir Mejoras Ante la declaración De Hacienda Al declarar Hacienda Porque habían tenido También Esa especie De Coste Adicional Que era El pago Del impuesto Desde las Haciendas Forales Lo cual Pues eso ya Es indicativo De que Hasta qué punto El miedo Y el Y la Condescendencia Social Ante el factor terrorista Era muy fuerte Todo aquel Que podía evitarlo De alguna manera Pues Se marchaba Y luego Por el contrario Pues todo aquel Que quería montar Una empresa Pues lógicamente No iba a venir Al País Vasco A montar una empresa Cuando sabía Que le podía Tener problemas Con ETA Que los presos Estén Alejados De cárceles Cercanas A sus lugares De residencia Primero Contraviene El espíritu De la ley Que dice Que los presos Tienen que estar Ubicados En las cárceles Más cercanas A sus lugares De residencia Para favorecer Su arraigo social Y luego Genera un sufrimiento Innecesario E injusto A las familias De los presos Porque el preso Que está encarcelado En su vida diaria Estar en una cárcel Aquí o a 300 kilómetros Probablemente No cambia mucho su vida Pero sin embargo Sí La vida de las familias Es innecesaria Debería cambiarse Y desde luego Desde el gobierno vasco Abogamos Porque se ponga fin A la política de alejamiento Y que los presos vascos Puedan ubicarse En las cárceles Más próximas En las que están En Euskadi O en las más próximas La dispersión De los presos En su día Tuvo mucho que ver Y hizo mucho bien Mucho bien Porque la banda terrorista Se dio cuenta De que se estaba Fraccionando ¿Por qué? Porque lo que Inicialmente Ellos entendían Que eran una piña Se empezó a desmoronar Cuando la Varios Bueno Metarras Encarcelados Se acogían A la vía Anglares Y se veían Y recriminaban Que la lucha armada Era un error Por lo tanto Eso no podían No podían permitirlo Bueno Yo creo Que desde el punto de vista Político Ha sido útil Porque ha impedido En estos cuatro años O los que llevan En Ya Sin violencia Hacerles Hacerles comprender Que no hay nada Que negociar Ni eso Pero Desde el punto de vista De eficacia Como la pudo tener En su momento Cuando lo implantaron Que fue en el 78-79 Pues no creo que sea Muy eficaz Es decir Tienen razón Cuando dicen Que los más Los que padecen más Eso son Precisamente Los familiares Pero desde el punto de vista Político Creo que Ha estado bien Hace unos meses Escuché a un dirigente Del partido popular Que está a favor De la dispersión De los presos Es decir Que a las bandas Mafiosas Se las desarticula Así Yo creo que Esto es un absurdo Es un absurdo Aún más ahora Que te ha cesado La violencia Pero sobre todo Porque con la dispersión A quien estás castigando Es a las familias De los presos Que tienen que recorrer Muchísimos kilómetros Para visitarles Creo que Dentro de este camino Del que hablaba antes De la construcción De un marco estable De paz y convivencia La dispersión es una piedra En ese camino Es una piedra Que en mi opinión Hay que quitar Sobre todo Porque No lo digo yo Es que lo dicen Numerosos informes De organizaciones Como puede ser Amnistía Internacional Que dejan muy claro Que eso no solo Vulnera los derechos humanos Sino que además Perjudica la reinserción Es decir Que cuando esas personas Salen de la cárcel Lo tienen muchísimo más difícil Para reinsertarse Si han estado En otras comunidades autónomas Que no son Que no son la suya Para evitar Que la banda terrorista ETA Que la organización Que la cúpula Que la dirección de ETA Controle a los presos Al principio Fue una decisión Que tomaron Porque claro Si tenían a los presos Juntos en una prisión o dos Resulta que lo que hacían Era mantener Células de ETA Juntas Entonces Tomaron la decisión De dispersarlos Como otro elemento legal De la lucha contra el terrorismo Y sencillamente Los presos de ETA Que han aceptado Muy pocos Bueno Lo que llaman Los de la vida Estén en anclares Los que han aceptado La colaboración Con la justicia Y la reinserción Pues están en anclares Es decir Que esos no están dispersos Están además De hecho En el parque vasco El que el asesino De su padre Esté encerrado En la cárcel de Martutene O esté en un puerto de Santa María Yo creo que al final No le afecta para nada En realidad Lo que las víctimas Buscamos un poco Es que se nos haga justicia Entonces El hecho de que esté aquí O esté en un puerto de Santa María A mí personalmente Pues no me No me influiría para nada Bueno Como decía antes La banda terrorista ETA No se ha disuelto Que es lo que tendría que haber hecho No ha entregado las armas Sigue activa Con un número de efectivos Muy pequeño Y la política de dispersión Es una política Del gobierno legítima Amparada por el Tribunal Europeo De Derechos Humanos Y es muy fácil Terminar con esta política Siempre y cuando Pues el mundo de ETA Y todo Todo lo que le rodea Pues den los pasos Que tienen que dar Por eso Mientras ETA exista La política de dispersión Seguirá Y existirá Quien mantiene La política de dispersión En este país Es ETA Con su negativa A disolverse Yo creo que nunca ha servido Para nada Más que para castigar A los familiares De los presos Que no han cometido Ningún tipo de delito Por tanto Ya no solo Desde un punto de vista De eficacia De lo que se pretende Sino desde un punto de vista Absolutamente ético Como los familiares De los presos No han cometido Ningún delito Y como además Si queremos favorecer La reinserción De los presos Estos deben Deberían estar encarcelados Cerca de sus lugares De origen Insisto Es algo Que debía haber terminado Hace mucho tiempo Y que incluso Nunca debía haberse producido Es una medida Considero Vengativa Porque hoy por hoy La dispersión En principio A quienes más hace sufrir Es a los familiares De los presos El preso Tiene que cumplir Su condena Pero la familia No tiene por qué sufrir Una pena Extra Porque un ser querido Haya cometido Un delito Entonces considero Que la dispersión Desde el punto de vista De los derechos humanos Vulnera Derechos humanos Y en estos momentos Mantener la dispersión Pues no sepa nada Es decir Si para dar satisfacción Seguramente A ciertas sensaciones De que se jodan Y que Que con lo que han hecho Que pero bueno No creo que contribuya Se puede ser humano Pensar así Humano No muy humano Pero no Pero realmente Si estás pensando En solucionar el tema Pues nadie O sea La gente que pide La fin de la dispersión No está diciendo Que se vayan a casa Están diciendo Que siguen a la cárcel Pero cerca de sus familiares O los familiares Cerca de los presos Porque miras De las dos maneras Pero la dispersión El alejamiento No impedía Que los presos Estuvieran comunicados Con O por medio de abogados O de familiares O de Visitas que tenían Estar informados Y tener una postura Una consigna Les llegaba la consigna Y ya está No hacía falta mucho más O sea que tampoco Creo que hubo una Hume dificultó De alguna manera Cierta la comunicación Dificultó Desarrollos teóricos Pero al final No se conoce Que tenga un efecto Realmente Más que cabrear A familias Que seguramente Se simpatizaron Más con los presos Que con otra cosa Porque hay que ir Cada 15 días Hay gente que va Pues dos veces al mes A Cádiz Por ejemplo A Huelva Son viajes Un coche De noche De fiesta Van a pie Van a volver Y bueno Pues no creo Que hagan un análisis Muy sereno De las cosas O sea Serán todos Pues como todos Un poco Pues extremo En todo Actualmente La dispersión Bueno Es un tema Que de alguna manera Es Yo no sé Yo no soy jurídico No sé si es legal O no es legal Yo nunca he creído En esta medida Personalmente Nunca me ha parecido Por lo que te decía antes En realidad El que ha sido juzgado Y condenado Es el preso Y el preso Pues La condena Cumplirla en Huelva O cumplirla En Martutene Pues tiene la misma Falta de libertad En ese aspecto Si nos fijamos En eso Y además Trasladar ya El final del debate De ETA El debate Del final de ETA El cierre De lo que es La banda y la sigla A ellos mismos Porque en realidad A ETA Solo le quedan sus presos Y bueno Las armas que pueda tener Yo creo que ya Se les han tenido que Vamos Al quedar viejas Lo que sí Queda como Como Problema De cara al cierre De la sigla Son los presos Entonces Eso ahora Lo tiene ETA Como problema interno El gobierno Del PP Hace años En tiempos de medio oreja Decidió poner La lucha antiterrorista En manos De las asociaciones De víctimas Y claro La gestión del dolor Es imposible Es un caballo Que se te desboca Una cosa es que les atiendan Otra cosa es que le digas Bueno A ti como te han matado A tu padre Vas a dirigir La lucha antiterrorista Bueno Pues el hecho Que hay matado O asesinado A tu padre No te convalida En Harvard Para resolver conflictos Pero por otra parte Da satisfacción A sectores Ya tengo que Al final Como hay muchas cosas Que no tienen marcha atrás Pues Otras comes O tragas O cedes Yo creo que en el fondo Hay que pensar en el futuro Y en En satisfacer al máximo La gente dañada En todos los aspectos Porque ETA quiere Un final épico ETA quiere Un final con luces Taquígrafos Con cámaras como esta Quiere un final Con luces Con iluminación Y no quiere entregar Las armas Como De verdad Y como realmente Debe entregarlas Que es como Una organización derrotada Porque el estado de derecho Ha vencido Y quiere una mesa En la que esté Un presidente de gobierno Un ministro En la que venga Alguien muy importante A darle las gracias Por entregar las armas Y una sociedad moderna Una sociedad occidental Plenamente integrada En el siglo XXI Una sociedad que tiene Los valores Y la escala de valores clara No puede permitir Que una banda terrorista Entregue las armas En un ambiente épico Tienen que decirnos Donde están E ir a por ellas Y si no lo dicen Se les encontrará Y yo creo que están Están esperando Yo creo que están esperando Una situación favorable Para ellos En la cual Consideren Que con su disolución Definitiva Consideren que han triunfado Cosa que desde mi opinión No es cierta Han sido derrotados Mientras haya personas Mientras haya personas Que estén dispuestos A tener un arma En la mano O que sean capaces De pegar un tiro A cualquier persona Esto no se va a acabar Entonces yo creo Que la organización Se tiene que disolver Y tiene que entregar Todas las armas Y a partir de ahí Yo creo que todo Va a ser mucho más sencillo Para ellos Y para los presos Y yo creo que además Que la sociedad vasca Yo creo que se merece Un poco De que esto se De decir finalmente Esto verdaderamente Se ha acabado Porque aquí Aunque llevamos muchos años Sin que haya atentados Pues todavía Ahí está Sigue existiendo ETA Nadie ha dicho Que todavía Haya desaparecido Y depende Es que la reagrupación No depende del gobierno Depende de los propios De los propios Presos de ETA Si ellos quieren Pueden reconocer El daño causado Pueden renegar De la propia ETA Y se ayudaría A que no estuviesen Tan lejos de su Si no las destruyen Es porque todavía Algo quieren Es una moneda de cambio Para intentar forzar Al gobierno Para conseguir Lo que no consiguieron Consiguieron con las armas Conseguirlo Con las negociaciones Pero siempre Con la espada de Damocles Deciré Que tenemos aquí las armas Que en cualquier momento Podemos hacer Lo que me preocupa Fundamentalmente Es que Haya colectivos Que por una razón O por otra Queden atrapados En el pasado Victimizados En el pasado Y en la construcción Del futuro Se sientan marginados El gran esfuerzo Que tenemos que hacer En la paz Y en la convivencia Es intentar Que haya una gran Confluencia social Es decir Que haciendo una Reflexión Crítica Y severa De todo lo que ha ocurrido En el pasado Seamos capaces Seamos capaces De incorporar A todos A la dinámica De la vida Y del futuro El ser humano Y la condición humana Tiene un Instinto de supervivencia Que le lleva A mirar para adelante Si no No sobreviviríamos Si no Nos quedaríamos atrapados En las desgracias Que nos ocurren Por eso somos capaces De sobrevivir A la muerte De un familiar O a un accidente O a situaciones dramáticas Y colectivamente Pasa lo mismo El conjunto de la sociedad Instintivamente Mira al futuro Se orienta al futuro Pero hay sectores Que han sufrido más Por unas razones O por otras Y es muy importante Que todos los sectores Se incorporen A ese proceso De futuro Aunque Por supuesto Hay que hacerlo Reflexionando críticamente Sobre lo que ha ocurrido No echando tierra Y tapando lo que ha ocurrido Los mismos etardas Que siguen en las cárceles Que todavía no se han acogido A ningún tipo De la vida No enclares Ni de beneficio Han decidido Es actualidad ahora Han decidido Que Que van a solicitar El perdón Y que se les apliquen Los beneficios Penitenciarios Pero esto Esto es por un único motivo Se acogen Para cumplir Mucha menos pena De la que Se les ha impuesto En sentencia Entonces Ese es el único motivo No es ese arrepentimiento De una persona Que sabe que ha hecho mal Se arrepiente de corazón Y se le puede beneficiar No Esta gente Se está Se está arrepintiendo Para beneficiarse Estrictamente De no cumplir La pena impuesta Cuando te encuentras Presos de ETA Como los hay Que te dicen Que no solamente No se arrepinten de nada Sino que están sumamente Orgullosos De su historia De extorsión Y de asesinato Y de todo lo que han hecho Pues no sé yo Porque hay que tener La menor contemplación Para favorecer a gente así No se merecen Absolutamente Ningún tipo De recompensa Vamos Ninguna clase En este país El que comete un asesinato Cumple con la ley Paga Con pena de cárcel Como es razonable Y la vía de Anclar Es una vía de rectificación Y de reinserción En la sociedad Y yo A mí me gusta vivir En un país Que da la oportunidad A delincuentes De que se reinserten En la sociedad Siempre y cuando Demuestren Que han entendido Que lo que hicieron No tiene la más mínima justificación Lo han dicho Nuestros gobernantes Más de una vez Lo han dicho los partidos Que si ETA se disolviera De alguna manera Se facilitaría La situación De los presos El Estado Sería generoso Sería generoso E interpretaría Las normas De una manera Más flexible Gracias Pues no te hace ¿No? Te quiero decir Que aquí estamos todos Poco más o menos Que buscándonos la vida Y encima Después de lo que han hecho Pues no les vamos a poner La alfombra roja Aquí para Para que Encima Salgan a la calle Y tengan que buscarse trabajo ¿No? Yo conozco A muchas víctimas Del terrorismo Que en este momento Están sin trabajo Y que Y que no tienen Ningún tipo de ayuda Entonces Pues fíjate Al asesino de ese señor Le están dando trabajo Y a la víctima Pues le tienen Le tienen Algonado Hombre Pues yo creo que Era una cosa Muy interesante Pero que Como todas Hay que darle calor Y hay que seguir trabajando En esa línea Y se puso Pues énfasis En un tiempo Pero después Pues yo creo que Se ha cortado todo eso La gente que Se ha acogido Quizá es la que se ha acogido Inicialmente Porque no olvidemos una cosa En parte también Los presos De ETA No se han acogido A medidas Penitenciarias Que les hubiera favorecido Por el entorno suyo El entorno Que a veces Han tenido De opresión Y de control O incluso El miedo A poder tenerlo Eso hay voces Autorizadas Que lo defienden Entonces El tema es que Eso hay que romper Tienen que empezar A pedir Pues de la forma Que sea más adecuada Su reingreso En la sociedad Y dar pasos No se si vean anclares Otra vía que se cree Pero tiene que ir por ahí En cuanto salen En tercer grado Con sus horas de liberación O los días Fines de semana Y tal y cual En sus localidades Allá Donde en un En un tiempo Cuando eran militantes De ETA Eran Vitoreados Y eran animados Como héroes Ahora los tratan Como traidores Entonces Hay que reconocer Que es importante Porque demuestra Que a través De un reconocimiento Hay vías De salida Hay vías De interpretación Más flexible De las De las normativas Penitenciarias Entonces El colectivo Que está dentro De la organización Sabe que hay una vía Lo cual Quiere decir Que tiene que dar Unos pasos Que hoy en día No los están dando Que yo Estoy en un estado De que creo Que se ha terminado Porque Si pensara que no Me sentiría agobiadísimo Entonces Creo que se ha terminado Y Lo que pueda quedar Yo sí creo Que es un reconocimiento Falta un reconocimiento No sólo A las víctimas Asesinadas por ETA Obviamente Esas Pues sí Están reconocidas En la ley Pero sí al conjunto Como decía antes De los miles de vascos Que han estado aquí Luchando y defendiendo El estado de derecho Defendiendo la democracia Yo creo que ese reconocimiento Si falta Y luego creo Que en cierta medida La política penitenciaria Bueno Que ya se va Adaptando A los tiempos Bueno Pues culminará Con un proceso Natural Y legal De reinserción De las personas Que lamentablemente Asesinaron y mataron Pero como todas las personas Pues en la medida En que pasan Sus procesos penales Y reconozcan la pena Pues tienen un derecho A una segunda oportunidad Pero siempre que Que sean conscientes Que lo que hicieron Estuvo fatal Yo creo que A las personas Que salen de la cárcel Hay que ayudarlas Pero creo que hay que ayudar A toda persona Que necesita ayuda Considero que una persona Que ha estado Veinte años En una cárcel Tendrá que reinsertarse En la sociedad Teóricamente La política penitenciaria Sirve para eso Para reinsertar Al preso en la sociedad Pero nos hemos dado cuenta Yo creo Que eso no ha sido así Eso quiere decir Que la política penitenciaria Tiene déficits Si una buena política penitenciaria Se llevara a cabo No sería necesario Que el preso Cuando sale Tuviera que Acogerse a este tipo De medidas Que tú Que tú me dices Bueno La vía no enclararse En sí No sé si es algo Que existe Es un camino Que hemos hecho En un momento determinado Algunos que estábamos En ese mundo Otros que trabajaban Dentro de las prisiones Y en el exterior También En este tema Bueno Un camino lleno De obstáculos Digamos Y Valor Yo creo que Ha sido El interruptor Que ha apagado De la puerta Definitivamente Creo que tiene Que ver Con que El conflicto No está cerrado Del todo Y para ello Como decía antes Tienen que dar pasos Todo el mundo Creo que es indispensable Que ETA Entregue las armas Cuanto antes Porque no podremos Cerrar la herida Hasta que eso no pase Porque no tiene mucho sentido Que una persona Pase por la cárcel Y que cuando Salga de ella Quede completamente Excluida Creo que ese no es El objetivo De nuestro sistema penitenciario Ningún preso Se merece eso Ninguno de nosotros No mereceremos eso Igual que tú Tienes que hacer En la vida Para Para hacer Para sacarte Las castañas del fuego Y para crear Tu familia O lo que quieras Pues el que está preso Igual Pero lo que pasa Es que nosotros Ya hemos empezado Hace mucho Y lo que hemos hecho Es romper mucho Y ahora pues Para eso nadie Te ha dado ayudas Y ahora lo mismo No tienes ningún derecho ¿Por qué? Pero poco a poco ¿Por qué? ¿Por qué se nos va a dar A nosotros ahora El privilegio Ese que no se les da A otros Que sí que lo necesitan De verdad ¿No? Los que más desarrisgados Están de la sociedad Los que están Metidos en el mundo La droga Que se les ayuda Un montón también Pero dentro de Tú no puedes hacer Aquí ahora Hay un paro Bueno Bestial Y ahora salen Los presos de ETA Y les das trabajo Y sale el otro Y lo mandas otra vez A donde a robar Las condenas Deben de ser Encaminadas Por parte de las instituciones Penitenciarias Deben ir encaminadas A la reinserción De esos presos ¿No? De alguna forma Y yo creo que Con estas medidas Pues a poco se ayuda En ese aspecto ¿No? Lo que se vaya a contar Sobre lo que ha pasado Me parece Que aquí Debemos de ser Vigilantes Y por otro lado La prisa Que algunos tienen Por pasar página Bueno Pues ha tenido Cierto valor ¿No? Es decir No creo que haya sido Un éxito Como podía haber sido Si no tuviera todavía Lo que era el partido de ETA Lo que era ETA En Zimbatasuna Pues un heredero político Que se tiene Los diferentes partidos Que se han ido formando Bildu, etcétera Todos estos ¿No? Porque en realidad Los presos de ETA Han sido parte De un proceso Que yo creo que ha existido Creo que está muy claro De negociación Entre Primero el Partido Socialista Después el Partido Popular Lo ha continuado Con el apoyo De los nacionalistas Y de Izquierda Unida Para tratar de acabar Con ETA Por la vía De una especie De pacto tácito El pacto El pacto es el siguiente Si no hay violencia Pues permitimos la actividad Política legal Pero claro Eso hace que los que son herederos De esa actividad política legal Pues lo que están haciendo Durante todos estos años Es usar a esos presos También como moneda de cambio Entonces A los primeros Que no les interesa Que se reinserten Es precisamente A los que son los herederos De ETA Porque si no Perderían Un instrumento de presión Sobre el Estado Este proceso de paz Es un proceso Que es unilateral Lo están haciendo Simplemente Es el sector violento ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Por qué? ¿Y para qué? Primero Para beneficiarse Y segundo Para dar A equívoco Para confundir a la sociedad Que en esta tierra Hubo un conflicto Un conflicto En el que Los dos bandos mataban Cosa que es totalmente Incierto En el País Vasco Y en España Jamás ha habido un conflicto Con ETA Lo que ha habido Ha sido Una organización terrorista Que para conseguir Unos medios Ha hecho Lo imposible Atentando Contra todo tipo De personas Extorsionando Secuestrando Para conseguir Un fin Y la otra parte La otra parte Que ellos dicen Que Del conflicto Lo que han hecho Ha sido poner las nucas Han sido los que han recibido Los tiros O sea Jamás Tenemos que admitir Que aquí ha habido Ningún tipo de conflicto Y lo que hay que conseguir Y hacer desmentir A este grupo De pacificadores Que incluso Están viniendo de fuera Es que No engañan a la sociedad Porque Hay una única Historia Y esa historia Tiene que ser contada Realmente En no engañar Para mí Para mí es un error Decir que estamos En un proceso de paz Yo insisto Que estamos en paz Estamos en paz Aquí no ha habido Un conflicto político Ha habido Una situación De que De que Un sector Importante Voy a decir Un sector importante Ha entendido Que hay un sector Un conflicto político Y ese conflicto político Había que Había que Solucionarlo A través de las armas Hay que tener ganas Desde uno y otro lado Y Precisamente Desde el lado Del terrorista Pues Se supone Que tiene Una verdad Y desde el lado De las familias También Tienen Unas ganas De Bueno Responde A una necesidad De superar La situación De verdad Pues La impunidad De acceso Me parece muy preocupante Porque Un país O una sociedad Que no sabe cerrar bien Sus historias Sus traumas Sus problemas internos En este caso Lo que ha sido El terrorismo vasco Etcétera Pues Corre un grave riesgo De reproducirlos O sencillamente De que sea una sociedad Que ha quedado Tocada Y en cierto modo Envilecida Por todo esto Pongo un ejemplo Hay mucha gente Que se sigue quejando De que no se ha depurado Las responsabilidades Del franquismo Etcétera Bueno Desde luego En parte tienen razón Pero fue un pacto Que se hizo Para superar una dictadura Que en su momento Fue bastante Un pacto bastante ejemplar Pero es que En el caso Del país vasco Aquí nadie Ha reconocido O muy poca gente Del mundo Ha reconocido Lo que fue La persecución Lo que fue El intento De erradicar Por la violencia Y el pluralismo De imponer a los demás Pues lo que eran Sus exigencias Y sus objetivos políticos Y no reconocer El daño Que han causado Entonces yo creo Que hasta que haya Un reconocimiento expreso Del daño causado No tiene ningún sentido Que nadie venga aquí A hablar de reconciliación Porque el que ha sido perseguido No tiene por qué Reconciliarse con su persecutor Si no reconoce Que ha habido persecución ETA todavía le ha costado mucho Después de haber declarado La tregua indefinida Le ha costado mucho Hacerse a la idea De que no tenía Nada Que negociar Nada Ni las armas Ni los presos Le ha costado un montón La prueba es El simulacro De entrega de armas Con todos esos Árbitros internacionales Que se trajo Y Les dejaron en ridículo De una manera Espectacular ¿Por qué? Porque ellos Mentalmente Todavía no estaban Nada convencidos De que Se había cerrado Su capítulo Y los últimos Que se estaban enterando En que Se había cerrado El momento De ETA Eran ellos Bueno Como protagonista Que he sido De los encuentros restaurativos Y del primer encuentro restaurativo Creo Que son Primero Algo Válido A nivel individual A mí personalmente Me sirvió para mucho Me sirvió Para entender Que Las personas Merecen una segunda oportunidad Que sea cual sea El delito que han cometido Merecen una segunda oportunidad Para darme cuenta Que hay gente Que sinceramente Está profundamente Arrepentida Del mal que ha hecho Que hace autocrítica De su pasado Que es capaz De pedir perdón Y en esas circunstancias ¿Cómo no voy a Conceder ese perdón? Y a nivel social Yo creo que ha servido Para de alguna manera Introducir aire fresco Personas que teóricamente Debíamos estar Enfrentadas a muerte Pues hemos sido capaces De sentarnos Alrededor de una mesa Y hablar Yo creo que eso Es un aldabonazo En la conciencia De lo social Para que A otros niveles Ese ejercicio pueda ser hecho Y veo en parte Pues Una parte de realidad En la cual Yo creo que ha habido Digamos una voluntad Positiva De entendimiento Entre la víctima Y la persona Que cometió El atentado Y ha habido Y ha habido otra parte Quizás De espectáculo mediático Yo creo que ha habido Algunos encuentros De este tipo Que Que han sido Un poquitín Un circo ¿Cuál es el ejemplo? Consuelo Ordóñez Quizás Pues porque ha sido Una persona Que ha buscado El protagonismo Y creo que Eso también Es un espectáculo Que puede hacer daño A todo esto Si no existe Una sinceridad Por parte de todos Y lo que estás buscando Es una confrontación Pues Puede ser Puede ser negativo Una vez Le dije yo Una víctima de ETA Pues que los familiares Con eso de Pues que había Que había que considerarlos De distinta forma ¿No? Pues a la hora De escucharles De darles apoyo De que no tuvieran que ver Tan lejos A sus familiares Y me dijo En el juicio Por la muerte De mi hermano Se rieron De nosotros De mi familia Sus familiares La de los victimarios Es muy duro ¿No? Es muy duro Lo que ha pasado aquí Y entonces Tú no puedes pedir Pero si alguien lo hace Y hay gente que lo ha hecho Considera Está contenta De haberlo hecho Pero tampoco Lo ha hecho De un día para otro Ni tampoco Se puede pedir Ni tampoco Se puede pedir A nadie que perdone Al fin y al cabo Pues igual Si perdonas La gente que ha perdonado Se siente más liberada Pero ese ya es un proceso Individual Complejo En el que yo No tengo herramientas Para entrar Simplemente he escuchado Testimonios Y los tengo en cuenta ¿No? Pero yo creo que aquí Lo importante es Desde el punto de vista social La sociedad Tiene que decir O tenemos que hacer Que digan Quien ha tenido Ha dado ese apoyo O ha estado callado Tanto tiempo Que eso es injusto Que se ha creado Un hecho injusto Y se tiene que pedir Perdón o reparación Pero como sociedad O sea No tanto en lo individual Sino que quede claro Pues eso El daño causado La necesidad de reparación De memoria Porque hay veces Que hay gente Que parece que las víctimas Les molestan ¿No? No Tienes que escuchar Lo primero es escuchar Y para escuchar Pues también Están esos encuentros Pero otros Las víctimas Tienen que encontrar Cada una La vía mejor Para el perdón Yo creo que se puede perdonar Sin necesidad De hacerte amigo Y bueno Si además Te puedes encontrar Y es satisfactorio Pues lo respeto muchísimo Pero no se lo creería Es que me gustaría Tener un encuentro Restaurativo A mí también Como víctima del GAL Con un victimario del GAL Sería muy interesante Poder continuar Con ese tipo De experiencias Ocurre Que en los últimos Cuatro años Con el gobierno Del Partido Popular Ha impedido Este tipo de experiencias No ha sido posible Desarrollar más La vía en Anclares No ha sido posible Desarrollar los encuentros Restaurativos En fin Pero yo creo Que esto es muy importante Que se haga en el futuro Y otro tema Es que ese encuentro Salga o no salga A los medios de comunicación ¿No? Pues yo te decía Que a veces Ha habido ahí Un poco el tema De un espectáculo ¿No? Con el tema Cuando ha habido Entrevistas De este tipo Que se podían haber hecho Y que podrían no haber salido A los medios de comunicación Tranquilas Bueno pues porque Conozco a mucha Gente que ha pasado Por esos encuentros Y me he hecho Que les ha invitado A participar Y en general La manera en que se les ha planteado Siempre ha sido Pues eso Que vamos a repartir Un poco aquí Las responsabilidades Pero por otra parte Ya digo Como yo no he participado En ninguno de esos encuentros Tampoco me lo han propuesto Aunque yo tuve que llevar Cuatro años y medio escolta Porque también me querían matar Es decir He vivido por todo eso Y sé lo que es eso Y han matado amigos míos Entonces conozco Directamente No porque me lo han contado Sino porque lo he vivido Que era todo eso Pues me parece Que no deja de ser Una manera Que ya digo Respeto a las personas Que se impliquen en eso Pero no creo Que realmente Va al fondo de la cuestión Yo creo que está muy bien Que se le permita La oportunidad De estar Con esa persona Si para Para la víctima Del terrorismo Es restaurativo Yo creo que Solo puede tener El máximo respeto Que parte de todo Excelente Beneficioso Positivo Y Algo que Se tendría que hablar En vez de Otras muchas cosas ¿No? Y Lo primero que hay que hacer Que creo yo ¿No? ¿Será necesario Combinar dos cosas ¿No? El Consenso Y principios democráticos Es decir Buscar el más amplio consenso Y buscar también Respetar las voluntades Democráticas De la sociedad Y sobre todo Estar comprometidos A manejar ese conflicto Por vías pacíficas Por vías democráticas Y sin recurrir a la violencia El gobierno vasco Hoy pueblo Ha dado un giro De 180 grados En el sentido De que Inicialmente Jamás Apoyó a las víctimas Si no que daba Balones de oxígeno A la banda terrorista Y tal Hoy por hoy Y hace unos años atrás Ha reconocido Varios Los dos últimos Vendacares Reconocieron Que se equivocaron Que efectivamente Habían desatendido Totalmente A las víctimas Y desde entonces El apoyo Ha sido un apoyo 100% De hecho Están haciendo Muchos proyectos Con testimonios Con testimonios Entre últimos Del de Bogora En el que Están recogiendo La historia Verdadera Que ha pasado En el país La legislatura pasada Sin la presencia De la izquierda Berchal En el parlamento Se llegó A unos niveles De acuerdo mínimo Denominados Por el suelo ético Ese suelo ético En este momento No ha sido ratificado Por el actual Parlamento vasco No ha sido ratificado El suelo ético Es de mínimos Es de mínimos Es tan sencillo Como decir Que ha estado mal El matar En aras De unos objetivos políticos Es como decir Que defendemos Los derechos humanos Que estamos En contra de la tortura Todo eso Estamos a favor De la legalidad Son cosas muy sencillas Pero en este momento Entiendo yo Que la izquierda Berchale Todavía No ha dado Ese paso De reconocimiento Porque la izquierda Berchale Ha sido pieza clave Pieza fundamental Para que ETA existiera Y en este momento Entiendo yo Mi posición Entiendo De que el gobierno vasco Está haciendo guiños A la izquierda Berchale Para que se reincorpore A este mínimo De suelo ético Y en todo este momento No entiendo Que se ha logrado esto Y estamos al final De legislatura Si está haciendo A ver Soy crítico Porque claro Yo tengo Una visión Quizás Como parte Implicada En este sufrimiento Por ser parte De un colectivo Que hemos estado Ahí en el Meollo Del sufrimiento Y entiendo yo Que el gobierno vasco Se pone un poquito En la mitad Y de alguna manera Pontifica Y dice Estos también Estos también Y yo entiendo Que hay que ser Entiendo que hay que ser Más valiente En cuanto a la defensa De lo que ha ocurrido También entiendo De que De alguna manera Hay que Hay que facilitar A los que no están En este momento Defendiendo Bueno Defendiendo O apoyando O asumiendo Este suelo ético Pues no lo sé Pero yo creo Que debe ser Más valiente El gobierno vasco Con sus Con sus Sobre todo Estudios Que hace un montón De estudios 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 Que vienen muy bien Pero para qué Queremos estudios Para utilizarlos Parece que está Un poco atascado Entre otras cosas Porque creo que Desde el gobierno No se ha impulsado Tampoco Una Una La gente que se ha Acogido ese proceso Que creo que ha sido Muy valiente Porque ha habido Son posturas individuales De mostrarse arrepentido De buscar el contacto Con Con las víctimas No creo que Han dicho Mena Pues mira El que sigue este proceso Sale y se No parece que Hay algún caso Que han salido Pero se ponen muchas pegas Tampoco han confiado Muchos Ni siquiera en la gente Que ha dado ese paso Entonces los que tienen dudas O lo que sea Bueno pues Pues me quedo aquí En Cádiz Porque encima No deja tener Un componente De humillación Digamos El arrepentirse Digo por la forma En que se ha desarrollado La violencia En esta provincia Son cuadrillas Es decir Formas parte En un pueblo De una cuadrilla Y te tienen Como un héroe Entonces luego dices Que lo que has hecho Ha sido un crimen Y que te arrepientes Pues de repente Sales y te aíslan Entonces son pasos Gente que no ha hecho nada Por otra parte O sea que ni siquiera Lo hizo ni bien Ni mal Ni después Pero que influye mucho Algunos parientes Es el entorno Entonces si no Realmente no ayudas En esa parte Digamos Al que ha atado Ese paso De criticar No criticar Yo soy Vamos Yo más que Del arrepentimiento Siempre he sido partidario De la crítica Porque el arrepentimiento Es una postura personal Que además No lleva A arreglar las cosas Es una persona Que individualmente Se arrepiente Bueno El gobierno vasco Siempre ha sido La gente muy importante Y supongo que lo sigue siendo Evidentemente Como no son procesos Públicos Ni se conoce Ni la décima parte De lo que Se pacta Se habla Se dice Se establece Pues evidentemente Nos tenemos que quedar En el terreno De las oposiciones No es como se soluciona esto O sea Esto se soluciona Pues conviviendo Lo que sucede Es que Debemos aprender Que hace 50 años Una cuadrilla De iluminados Decidió coger las armas Y empezaron a matar Por Defender Lo que en aquel momento Para ellos Era una idea Y lo que debemos aprender Es a decir Aquello estuvo mal Matar estuvo mal Pero que Euskadi siga teniendo Un conflicto Con España Con el resto del estado Como querés denominarlo Porque Euskadi Quiere ser Un país independiente Quiere ser un estado Dentro de otro estado O quiera ser Una comunidad autónoma Más de España O del estado español Es algo que los vascos Decidiremos Pero eso entra dentro De la dinámica De cualquier sociedad Civilizada Para mí Lo que estuvo Perversamente mal Es pensar Que el fin Justificaba los medios Que decir Por defender esta idea Voy a asesinar Al diferente Aquello fue el error Y en ese sentido Yo creo que los partidos Políticos Tienen bastante Responsabilidad Creo que No están siendo No están siendo Lo suficientemente valientes Veamos por ejemplo La dimisión De Arantxa Quiroga Hace unos meses A mí me da mucha pena Porque creo que Ahí hubo un intento Desde el Partido Popular También de colaborar En que se avanzase Y se siguiera construyendo Y bueno Se vio frustrado Pero claramente Existen los mimbres Para que todos los partidos Políticos Colaboren Y se pongan A la altura De la sociedad vasca Y en ese sentido Habrá que tirar para adelante Y habrá que empujar un poco Bueno El gobierno vasco Me imagino que La verdad es que Ahora mismo No sigo demasiado Lo que hace el gobierno vasco En este aspecto Pero Sí que escucho Y siguen Al menos Haciendo Pues eso La presencia De las víctimas En las aulas Por ejemplo Que de alguna forma Se comenzó Cuando el gobierno socialista Estaba en el gobierno vasco Eso fue Estando yo todavía De directora De atención a víctimas Del terrorismo O sea Lo que quiero decir Es que el gobierno vasco Ahora mismo Está siguiendo Aquellas cuestiones Que desde Con el gobierno socialista Se empezaron O incluso Con el gobierno De Ibarreche Se empezaron ya A encaminar Por ejemplo La convivencia Las convivencia De personas Que han sufrido El terrorismo Pero de De distinto signo Se hacía O se empezó A hacer Yo creo que fue En el año 2007 Que después Se dio a conocer El año 2012 Bueno También está El tema De los centros escolares Que ahora también Se está haciendo Y por parte Del gobierno vasco También se está Llevando a cabo Encuentros Con personas De distinto Que han sufrido Distintos terrorismo Y también Bueno Lo que queda Ahí un poquito Fuera De Ahora mismo Porque eso También depende Del gobierno central Son los encuentros Restaurativos Que se pusieron En marcha Durante el gobierno Del partido Socialista En Euskadi Y también En ese momento Como gobierno central Estaba también El partido socialista Que son los Encuentros restaurativos Que se llevaron a cabo Con presos Con un grupo de presos Que en ese momento Estaban en Anclares Y que hubo unos encuentros De víctimas Victimarios Y que se llevaron a cabo Y que Bajo mi punto de vista Es otra forma De trabajar La futura convivencia De trabajar Todo esto Que estamos Todos tan deseosos De que La convivencia Sea al final Una realidad Y que podamos Vivir entre diferentes Y que Bueno Que los presos También tienen que participar De la vida Política Y de la vida ciudadana Como ciudadanos normales Pero A su vez Anteriormente Han tenido que hacer O tienen que hacer Un recorrido personal De reconocimiento Del daño causado Todo eso Que Ahora mismo Eso está Lo que más Me preocupa es A ver Como te lo diría La sensación De que Estamos amortizando Y pasando página Demasiado rápidamente Es decir Nos estamos Acostumbrando Demasiado rápido A vivir Sin La violencia Sin la presión terrorista Y eso Implica Que Tal vez Estemos haciendo Poca autocrítica De lo que Por acción O omisión Todos consentimos O permitimos Que sucediera Dicen que Eso es típico También de las sociedades No es De las sociedades Que han vivido Un trauma terrorista Y que a lo mejor Hay que esperar A la siguiente generación A que se haga autocrítica De lo que pasó Pero Yo tengo la sensación De que El tema De nuestra historia Reciente Es algo que Cada vez Preocupa menos A la gente joven Hay gente Que no Gente De vuestra edad Que no sabe Que eran los Gall Hay gente De vuestra edad Que no ha visto Autobuses Cruzados Quemados Y gente Que piensa Que no Todo eso Son historias De mis padres Como mi generación La historia De la guerra civil Era la de mis padres Pues yo creo Que ahora hay gente De vuestra edad Precisamente Que puede pensar Que todo esto Son historias De sus padres Pasado Y es cierto Que es pasado Y es afortunadamente Cierto que esto Ojalá no vuelva A repetirse Pero eso no significa Que no debamos Mirar al pasado Para aprender De nuestros errores Sobre todo Para no volver A cometerlos Yo entiendo Que son muchos años De cárcel Estar solos Entre cuatro paredes La cabeza Te da muchas vueltas Yo creo que No sé Corazón tendrán Y de alguna forma Se darán cuenta De lo que hicieron De alguna forma Yo creo que Está bien reconocer Que hay sufrimiento Que todos los sufrimientos No son iguales También Hay unos que son Que sufren Personas inocentes Y otros que sufren Personas que han delincido Y son merecedores De ese sufrimiento De alguna forma Y que está en sus manos Además Que ese sufrimiento También se De alguna forma Se aligere Así es una buena manera Sentándote con Con las víctimas Pero No sé Lo que te he dicho Antes de solucionar Ya está solucionado Porque es una discusión Porque es una discusión ETA como organización Armada Digamos Pon encima de la mesa En términos de guerra Y pierde Luego el daño Que se ha hecho Durante todos estos años El pozo Este que hay El odio El rencor Bueno Que es lo normal Pues eso Hay que solucionarlo O canalizarlo Con mucha humildad Y poniéndose En el lugar del otro El otro día Había obtenido Y decir Que se dio cuenta De lo que es perder Un familiar Cuando le llamaron A la cárcel Y se le había muerto No sé Su madre O no sé quién Pues eso Que no se te tenga Que morir la madre Para darte cuenta Que morirse Alguien cercano Eso Nada más Bueno Aquí no hay ningún conflicto Conflicto Es lo que dice La banda armada Y todo el mundo De tal Aquí ha habido Unas personas Que han asesinado Y otras personas Que han sufrido Sus asesinatos Esto no es un conflicto Vivimos en un estado de derecho Vivimos en una democracia Todos los partidos Son legítimos Y defienden sus ideas Y hay que defenderlas En el parlamento Que es donde se discuten Las ideas Esto no es ningún conflicto Bueno Yo creo que con voluntad Mirando al futuro Con voluntad De llegar a acuerdos Y de cerrar Política social Y judicialmente Y policialmente Las heridas Y yo creo que Asumiendo Que hay cosas Que se van a curar Con el tiempo Bueno Yo creo que aquí Las víctimas Son el eje central De todo lo que ha pasado En los últimos 40 años Las víctimas Nunca han pedido Venganza Lo que piden es Es justicia Lo que piden es Verdad Que se conozca la verdad Y eso es lo que piden Y yo creo que eso Es lo que quiero decir Que las víctimas Son el centro De todo este Este problema Que hemos tenido Los vascos En los 40 años Hablando Mirándose a los ojos Con mucho respeto Con mucha delicadeza Teniendo compasión De las personas Que han sufrido Ayudando a las personas Que han sufrido Que somos muchas Y sobre todo Haciendo ver Que hay muchas personas Injustamente tratadas Hoy en día También Que son víctimas Y que no son Reconocidas como víctimas Como es mi caso Yo no soy reconocida Como víctima Por el Ministerio Y yo creo Que cualquier persona Con un mínimo De humanidad Que estudie En nuestro caso Será consciente De que yo Al igual que todas Esas personas Que son víctimas También soy víctima Creo que la sociedad Vasca llegó a un punto En el que dijo Ya basta Tenemos que terminar Con esto Y tenemos que ponernos A convivir Y se puso a convivir Y han hecho La sociedad Ha hecho grandísimos Esfuerzos Por construir La paz Y la convivencia Y en cambio A veces me da la sensación De que los partidos políticos Están muy encerrados En aquella época Y en debates estériles Que lo que hacen Es rememorarnos eso Pero no nos hacen Aprender de ello Para avanzar Que creo que es Lo que toca ahora Sí, mirar atrás No olvidar por supuesto Pero mirar atrás Para avanzar hacia adelante Y no quedarnos Encerrados en aquello Está prácticamente solucionado Desde el momento Que ETA Acordó Hace ya cuatro años largos En no cometer Algún tipo de atentado Pues la gente Está viviendo Ya mucho más libre Solo hay que ver Todos los cientos De personas Que han estado Escoltadas Durante muchísimos años En el momento Que han vuelido a salir Sin sus escoltas Dicen que Que han vuelto A la libertad Por lo tanto Si ETA Sigue latente Si ETA Sigue en la vía En la que Acordado No atentar La paz Es plena En realidad Se solucionan Con democracia La democracia No es otra cosa Que gestionar Con instrumentos legales Y de un modo pacífico El conflicto Que hay entre la sociedad plural Vivimos en una sociedad Llena de eufemismos Y que además son eufemismos Que los propios políticos Nos encargamos De reproducir De mantener Y de engordar Yo creo Sano Que hay que vivir En una sociedad Que tiene conflictos Viva el conflicto Los conflictos No existen en dictaduras Existen en democracias Pero no nos engañemos Aquí no estamos En un conflicto Político Tenemos discrepancias De orden político Que no se pueden resolver Con tiros Y con bombas Por eso El eufemismo Del conflicto Es terrible El eufemismo Del preso político Es terrible En una democracia No existen presos políticos Eso existen En sociedades En las que no hay libertad En sociedades totalitarias En dictaduras Donde gente Por pensar De una determinada manera Se le persigue Y se le encarcela Ese es un preso político En España Nadie por pensar De una determinada manera Se le persigue Se le encarcela Aquí uno puede ser Independentista Puede ser Lo que quiera Que no se le encarcela Hombre Lo que no se puede hacer Es saltar la ley Lo que no se puede decir Es que los negros Son inferiores a los blancos Eso está penado Lo que no se puede Es creer que una mujer Es inferior a un hombre Y por lo tanto Está justificado que le pegue Eso se pena Lo que no puede hacer Es que alguien Porque crea la independencia Escalaria Pega un tiro Eso se pena No existen presos políticos En España Acabemos con el eufemismo Yo creo que vuestra generación Tiene también Un importante reto Y es que Despejar el ruido Y quedarse con la esencia De las cosas Ni conflicto Ni preso político Ni lucha armada Los eufemismos A veces son A veces no se Pero casi siempre Son muy malos Yo en mi caso Pues que tengo Dos hijos Lo que quiero Es que Que ellos No tengan que vivir Lo que Lo que a mi Me ha tocado vivir Entonces Pues bueno Pues quizás Alguno piense Que soy egoísta Pero bueno Yo creo que Que tenemos que hacer Quizás tripas corazón Y hacer un esfuerzo Sobre todo Las víctimas Tenemos que hacer Un esfuerzo importante Para que Para que esto Se termine Y nosotros No seamos Un obstáculo Para Para que esto termine El pedir perdón Y el perdonar Son cuestiones Que de alguna manera Son derivadas De unas reflexiones Y esas reflexiones Si son sinceras Van por el buen camino Y van por el camino De la convivencia No es una tarea De un día para otro Yo creo que Pero que si es una tarea Que nos concierne a todos No Simplemente os doy Las gracias Porque creo De verdad Que siendo gente joven Que habéis vivido Esta situación De otra manera Ya final Diferente Tengáis ganas Por lo menos De investigar De conocer Lo que sucedió Y de Poder Darnos la oportunidad De que la gente Quede como un relato O quede Como un documento Que este país Ha llegado Donde ha llegado Porque ha habido gente Que también se ha sacrificado Y se ha esforzado Por conseguirlo Me parece muy importante Y no han sido Los terroristas Los que se han sacrificado Pues nada Hoy estamos a 23 de abril Y han pasado 6 meses Desde que empezamos Todo este proyecto Y bueno Lo primero Espero que os haya parecido Interesante Este reportaje Y que os hayáis quedado Con cosas Con pequeños trozos Que hayáis considerado Que bueno Que os hayan hecho reflexionar Porque un poco Se trataba un poco de eso De todo esto Me llevo Pues un pequeño trozo De cada historia Y gracias a esos pequeños trozos Pues al final Puedo formar Mi propia conclusión De eso es lo que se trata Este documental Guión Reportaje Guión Lo que sea No sé cómo Calificarlo Pero Eso creo que es lo importante Porque No sé Al final Supongo que Como decía Creo que era Angel amigo La historia al final Es un cruce de relatos Si a ti solo te cuenta Una persona Su punto de vista Sobre la historia Esa historia No sirve para nada Porque no es historia Es una Es una opinión Y esa persona Te puede decir Que es todo Lo objetivo que quiera Y que es la verdad Pero realmente No es así Entonces creo que Eso es lo interesante Crear una especie De cruce de relatos Y formar una especie De puzzle Con esas 16 entrevistas Que saque Sus propias conclusiones Y que Sobre todo Que les Motive un poco A indagar sobre el tema Es decir Aquí se ha estado Matando gente Hasta hace Relativamente Muy 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 poco Y Por lo que yo sé Muchísima gente Realmente No tenía Ninguna inquietud Y Y a mí Eso es que Me parecía Un poco Fuerte Pero Pero creo que sí Que es muy importante Pues eso Ver en diferentes Periódicos Y diferentes documentales Y en diferentes Medios Una misma noticia Por lo que he dicho antes Porque al final La historia es un cruce Como decía Ángel Amigo La historia es un cruce De relatos Y si a ti solo te interesa Escuchar un relato No vas a conocer la verdad Vas a conocer esa opinión Entonces creo que es algo Muy 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 importante La historia es un cruce 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 Arratiako mutilen Garaitzaren tokia Esta sartuko inor Esta euskal herrian Eusko gudariren Batzutik da Gonartia Arratiako mutilen